Música Estamos aquí, vamos a abrir el paquete que nos vino desde la mensajería Vamos a ver que tan bueno es Alexa Que es como una especie de cocina Nos vino aquí Vamos a cargarla Se supone que sirve también para Android como para el iPhone Pero en este caso lo vamos a usar para Android Viene de Amazon Viene en su estuche azul turquesa Y este, vamos a desempacarla Viene en color negro Parece, me recuerda a uno de esos sándwiches de galleta Que antes me compraba en la secundaria Viene bien envuelta Bueno, vamos a abrirla mejor así De volada Ok, vean Viene la bocina Vamos a ver que más trae Instructivo Y cargada Se supone que tenemos que dejarla cargar cierto tiempo para que podamos usarla Y es compatible con Android, es compatible con iPhone Y entonces puede conectar en la computadora Con el Android, nada más hay que bajar una aplicación para usarlo Y en un ratito más nos vemos Como verán Como verán ya está reaccionando Alexa Pero todavía no la tenemos configurada en español Ahorita la configuramos Estamos bajando la aplicación Bueno, en este momento ya desamblamos a Alexa Tienen que bajar la aplicación Para que sincronicen el dispositivo con el teléfono Aparte conectarlo vía Bluetooth Para tener ayuda Visita las páginas de ayuda del sitio web de Amazon Como vieron, ya habló Alexa Le podemos pedir ciertas cosas Pero obviamente nos pide una suscripción a Amazon Music Obviamente pues los primeros 30 días es gratis Pero ya después te cobran cierta cantidad de dinero Sin embargo, sí te puede poner sugerencias Y son canciones aleatorias No precisamente la que tú quieres A menos de que estés suscrito a Amazon Music Por ejemplo, fíjense bien Alexa, ¿qué significa paupérrimo? Paupérrimo, como adjetivo y adjetivo superlativo oculto Significa de pobre Alexa ¿Sí me escuchas? Hola, estoy aquí Empezaré a escuchar cuando utilices la palabra de inicio Con la que me configuraste Alexa, dime a qué hora son En México hay cuatro usos horarios En la capital ciudad de México son las 4 y 45 de la tarde Gracias Sonidos del bar ¿Sabías que puedes hacer que sonidos del océano de Invoke Tabs Reproduzca sonido toda la noche? De forma predeterminada El sonido se apagará automáticamente después de una hora Pero puedes decir Alexa Repetición continua Mientras se reproduce el sonido Para que éste se repita de forma continua Para detener la reproducción Bastará con decir Alexa Para A continuación Te daremos una hora de sonidos del océano Alexa Para la música El sonido Ok, miren No pedimos canciones Porque ya saben Por el copyright Pero sin embargo Nada más te las da aleatoriamente Ya que Si tú le pides una en específico Como les dije Tienes que estar inscrito a Amazon Music Bueno Eso sería todo de mi parte Muchísimas gracias Espero que les guste el video Hasta luego